Hoy es jueves y es hora de su sección favorita, el dato de la semana. Mi nombre es Alexis Rivera y cada semana me pueden encontrar aquí para escuchar información interesante sobre economía, finanzas y algunos otros temas relevantes. El día de hoy me encuentro en San Diego, California, en donde se instalará este domingo un centro de votación para elegir el próximo presidente de Estados Unidos. Esta contienda no solo se perfila como una de las más reñidas de la historia, sino también como una de las más inusuales. Por un lado está Kamala Harris, quien se convierte en la primera mujer que siendo vicepresidente es nominada por el Partido Demócrata después de que Joe Biden le cediera su lugar. Y por el lado republicano está el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, quien ha sido el único expresidente en haber enfrentado cargos criminales, pero que también ha sido el expresidente en lograr tres nominaciones consecutivas. Esta elección está marcando récords. Hasta la fecha, más de 33 millones de ciudadanos ya emitieron su voto a través del sistema de voto anticipado, lo que podría indicar una participación histórica el próximo 5 de noviembre, cuando millones de votantes acudan físicamente a las urnas y podremos saber si esta elección se convertirá en la de mayor participación de la historia. La atención se concentra en varios estados clave comúnmente llamados swing states, como Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania y Nevada, donde las preferencias están divididas que el resultado podría inclinarse en cualquier dirección. Como usted sabe, el sistema electoral de Estados Unidos es indirecto, ya que los votantes eligen representantes en el colegio electoral que en diciembre emitirán el voto definitivo para presidente, donde el ganador necesita al menos de 270 de los 538 votos colegiados. ¿Usted quién cree que ganará? De acuerdo con un promedio de encuestas que realiza el New York Times, los últimos resultados indican un empate técnico entre ambos candidatos. Estas encuestas indican solo una ligera ventaja de Trump por dos puntos porcentuales en Georgia y Arizona, pero en el resto de los swing states siguen empatados. Por otro lado, las casas de apuestas como Polymarket se han convertido en un foco de atención en estas elecciones y tienen más de mil millones de dólares en criptomonedas en juego. Estas apuestas favorecen a Donald Trump con más del 60% de probabilidades de ganar con un triunfo republicano en todos los swing states, con excepción del estado de Michigan. El resultado de estas elecciones, sin duda, tendrá un efecto inmediato en la economía y política de México. Así lo vimos en 2016 cuando, justo después de que Donald Trump llegara a la presidencia, el tipo de cambio inmediatamente superó los 20 pesos por dólar por primera vez en la historia y aumentó considerablemente la incertidumbre sobre las inversiones en suelo mexicano. Esta tierra fronteriza podría también experimentar cambios importantes. En la próxima semana, después de que se conozcan los resultados de la elección, platicaré los posibles escenarios para nuestra frontera en línea con el discurso del candidato ganador. Pase un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal.